Oye, también estábamos hablando de que ya inició el censo este en las viviendas en la Mixteca. Ya está en las páginas el listado, ya lo pueden checar ahí, por favor, en el diario Cambio y en el periódico Central. También, pues se empieza el negocio de la reconstrucción viridiana, porque hoy ya se vieron a las brigadas de El Astiri, Gerardo Islas, Alcaldes, la directora nacional del Fonden, también haciendo en municipios el censo único este de viviendas para saber cuál es el estatus de la vivienda, si es pérdida total, si tiene daños importantes, daños parciales o daños menores. Yo creo que habían intentado ser mesurados, Rueda, al principio de la tragedia por lo del sismo y sobre todo porque en redes sociales estaban condenando bastante a los políticos que estaban aprovechando para pasearse o para estar entregando. Pero ahorita que ya se calmaron un poco las aguas y aprovechando el inicio del censo, ya salieron varias fotografías de funcionarios y políticos que ellos con sus manecitas están marcando las escuelas, digo, perdónenme, las casas, para definir en qué estatus están, ¿no? Laura Moreno dice, ¿qué lista estás leyendo, Rueda? Que la página oficial de la CEP dice que del censo solo nivel básico. ¿Eso es todo en la escuela? Yo ya revisé, no solamente en la lista de hoy, sino en el buscador que hay disponible en la página de la CEP, si le pones secundaria, Puebla, y le pones niños héroes para que, es más así buscarlo porque está bien difícil, está mal escrito el nombre del censo y no aparece, sale ya en luz verde, también es secundaria. Es que básica, no, espérame, básica es primaria y secundaria, lo que ella se debe referir es a la preparatoria, la preparatoria es media superior y aquí en el listado efectivamente no viene media superior, solamente viene básica, educación básica. Básica es primaria y secundaria. Básica es primaria y secundaria. No aparecen, no regresan mañana. No, todavía no regresan, CENCH todavía no regresan, todavía hay preparatoria matutina del CENCH. Entonces, el censo, ya estuvimos viendo cómo es que lo hacen, el censo de las viviendas dañadas, va pues un equipo que es gente del ayuntamiento, gente de Sedatu, gente de CEDESO y gente del Fonden, que ellos son los que llevan una especie como de… De lo que hablábamos ayer, de la capacitación para… Sí, pero es un, ¿cómo se llama?, un código de barras, es un código de barras que colocan a la entrada de la casa, ese código de barras tiene un número, el número lo grafitean prácticamente con pintura ahí a la entrada de la casa o en el suelo, si es que ya no hay casa y muro. Y entonces, con un aparato de geolocalización, toman el código de barras y entonces ahí le salen las cuatro categorías, pérdida total, daños mayores, daños menores o sin daños, ¿no? Y así es como se está haciendo el censo, pero me decía alguien que estaba hoy ahí en el censo, Miridiana Héctor Edmundo, Yonadá, que van a ser al final 20 mil casas, porque ya reconoció… O sea, de las 13 mil a 20 mil subiría. Va a subir a 20 mil, porque hoy con 13 mil el gobernador Gali dijo que 4 mil son pérdida total, en 13 mil, o sea, con el conteo de 13 mil, 4 mil son pérdida total. Y de esas 4 mil, pues son las que se van a tener que reconstruir totalmente. Y ahí es donde va a venir el gasto fuerte y el negocio fuerte también para los que se metan a este tema, las inmobiliarias. Porque si estamos hablando, ¿cuánto pueden gastarse por casas? Son 4 mil casas. Por 250 mil pesos estamos hablando de… ¡Ay, chingado! No me salió, no me salen los… 4 mil casas. Y ahorita le ponen ahí meme a ruedas los numeritos. 250 mil es… Ay, no me sale. Yo no sé, yo por eso ni le intento. Ni sabe. Eso le estoy diciendo. Es un chingo de dinero. Tú, amigo, que lo hubo que estudiaste con este matemáticas, haznos un asunto. Entonces es un chingo. 250 mil. Dinero que no tienen. Miren, para los que son nuevos, siempre que hacemos cuentas, nos quedamos callados con la rata así. Yo por eso ni lo estoy intentando. Pues según esto son mil millones de pesos, serían mil millones de pesos según mi calculadora. Mil millones de pesos costaría reconstruir las 4 mil viviendas pérdida total, más lo que se gastaría el gobierno del estado en el tema de las que no son pérdida total y tienen daños. Son 250 mil, dices tú, que cada casa. Ponle que 250 mil pesitos se gasten en cada casa. Por 4 mil. Por 4 mil viviendas que son pérdida total. También nos puede producción ir pasando las fotos que le mandé hace rato a producción para que vean cómo se está haciendo este censo. Este censo. Ahí es donde sale mi día. Dice Oscar Sánchez, el problema del transporte público, los choferes saturan el cupo de sus unidades para ganar dinero a costa de la comodidad de los usuarios. Ahí está la rueda, así las marcan con... Con grafiti casi casi. O sea, y pura gente bonita, te marca tu casa. Mil millones, tienes razón. ¿Quién es esta, eh? Mil millones de pesos. ¿Quién es esta rueda? Esta es la directora del Fonden, la que está ahí con Jerry y Lastiri anduvo, creo que en Atlixco. En Atlixco está. Lastiri anduvo en Atlixco. Se dividieron para promoverse esta vez. Pues sí. Sí, pues son más o menos... Ahí están las imágenes de cómo están haciendo este censo. Les digo que grafitean el número que viene de este código de barras, que es un código de barras del sistema del Fonden. Con eso la casa ya se da de alta. De esta forma, la casa queda registrada en el Fonden de acuerdo con el tipo de daño que hayan verificado ahí en ese momento. Sabe que habría que irse a verificar tu antagonistas que hayan verificado ahí en este caso, ¿no?